¡Hola gente! Bienvenidos seáis todos a las logradas aventuras del WoW. Bien, voy a hacer otro vídeo sobre exploración y curiosidades dentro del juego de World of Warcraft, ¿vale? Y voy a comenzar aquí en la Ciudadela, porque aquí en la Ciudadela los seguidores, muchos de los seguidores hacen guiños a personajes. Unos son personajes más famosos que otros, pero son personas que han existido en la vida real. O personajes, por ejemplo, de ficción como os mostré una vez en el vídeo de Conan. Bueno, vamos a ir al seguidor que os quiero enseñar, que hace referencia a un sacerdote episcopal y ensayista escocés, ¿vale? Es justamente el que está ahí atrás, vamos a ir a visitarlo. Es aquí, el que está aquí contando este de aquí, ¿vale? El que tiene todo el pecho, este de aquí. ¿Qué hay? Este se llama Archibald Arlinson, ¿vale? Os voy a dejar aquí la foto que saqué de Wikipedia, ¿vale? Que nos muestra quién era Archibald Arlinson, ¿vale? Como os digo, fue un sacerdote episcopal y ensayista escocés. Pues aquí tenemos al guiño de este personaje. Curiosamente, este personaje, o sea, este seguidor, es un sacerdote, igual que el verdadero. Os lo voy a mostrar. Es este de aquí, Archibald Arlinson, ¿vale? Y como podéis ver, es sacerdote, ¿vale? Y este se lleva, no sé por qué lleva como una venda en el pecho, no sé por qué. Pero este es el Archibald Arlinson. Pues nada, vamos a otra cosa, que tengo cositas preparadas y cosas que también me han ayudado suscriptores del canal, ¿vale? Es por parte de una suscriptora que se llama Dieyoli, ¿vale? Pues bien, vamos a ir a la curiosidad que ya me comentó. Vamos para allá. Bueno, gente, ahora me encuentro en el bosque de Terokar, aquí en Terrayende. Pues lo que os quería comentar, que me comentó Dieyoli, es sobre los Aracoa, ¿vale? Los Aracoa, como ya sabemos bien, son estos personajes que parecen pajarracos que cojean. Pues los Aracoas están basados en los personajes de una película, la de Cristal Oscuro. No sé si os sonará, porque la verdad es que la película ya tiene sus años, y es una película de Gene Henson, ¿vale? En la película, estos personajes, espera, estos de aquí, estos pajarracos, los Aracoa, en la película se llaman Skeksis, ¿vale? Muy parecido a los Skeksis, estos que hay aquí en el World of Warcraft, ¿vale? Y están basados en esos personajes. Os dejo aquí una foto, para que veáis la diferencia. La verdad es que están bastante inspirados en ellos. De hecho, es casi casi una copia. Me voy a acercar, espero no pulearlo. Aquí lo tenemos. Mira, 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 ahora me quiere atacar. Lo siento, te voy a matar. Pues estos Aracoas están basados en estos personajes de la película Cristal Oscuro. ¡Qué tiempos aquellos! Y nada, vamos a otra cosa, que tengo más cositas. Bueno gente, ahora me encuentro en Pandaria, concretamente aquí en el Bosque de Jade. Os voy a enseñar una cosa que aquí en Pandaria se ha utilizado mucho en la decoración de los Pandaren. Y es nada más y nada menos que lo que tengo aquí delante, ¿vale? Que es esta bola de aquí. Esto de aquí, no os recuerda nada, este símbolo, esta bola con este círculo. Pues bien, este símbolo está inspirado en el logo de los Pokémon, ¿vale? La bola esta que es roja y blanco, me parece que tiene, creo que también. Pues es el mismo dibujo, digamos. Está inspirado en lo de los Pokémon. ¿Vale? Ahora vamos a ir a otra cosa, que estoy ya aquí en el Bosque de Jade y os voy a mostrar otra cosa. Pues bueno, como os dije, estoy aquí en el Bosque de Jade. Voy a abrir el mapa para que veáis dónde estoy más o menos. Estoy aquí, muy cerca del corazón del dragón, un poco aquí, un poquito más al norte. Y aquí podemos encontrar esto. Voy a poner la vista aérea desde abajo, ¿vale? Encontramos un montículo, una montaña con una caseta, ¿vale? Que está marcada con un farolillo de estos, un rollo así pandaren, total. Y cuando bajamos aquí vamos a encontrar algo gracioso y curioso, ¿vale? Encontramos esto, voy a ponerla a primera vista. Y se ven dos esqueletos sentados aquí en el banco. Y en la mesa se ve pues el típico juego este, no recuerdo bien cómo se llamaba. Pero se ve que, mira, ahí dentro del jarrón hay un dado. A ver si se lo pueden enfocar mejor. Aquí dentro hay un dado dentro del jarrón. ¿Qué más podemos ver? A ver, aquí vemos una jarra. Dentro de la jarra no hay nada. Estaban comiendo pescado. Pescado con palillos. Y es curioso verse esto así, ¿eh? No sé si es referencia a algo, no sé, pero me pareció muy curioso y muy gracioso. Y nada, os estoy mostrando aquí en el vídeo. La verdad es que a ver si aquí... Han muerto jugando, por lo menos han muerto jugando. ¡Qué bueno! He estado investigando, pasando el ratón a ver si hay algún mecanismo. Pero no, no hay nada. No hay nada. Es curioso. ¿Qué escena aquí perdidos en la montaña? De hecho hay una escena que me... Esta escena me recuerda mucho a una escena que hay en Karazán. Os la voy a mostrar. Voy a ir a Karazán. Pues bueno, gente, ya estoy aquí en Karazán. Voy a abrir el mapa para mostraros mi situación donde estoy. Concretamente estoy aquí. Y voy a meterme en esta habitación de aquí, ¿vale? He puleado algo. Me quieren matar. Y os quiero mostrar la escena que me ha recordado lo que he visto en Pandaria, ¿vale? Nos metemos aquí en esta habitación, ¿vale? Que por cierto, en esta habitación podemos ver este globo. No es terráqueo, es... Hostia, que tengo lo de los bufos este de los rayitos. Es Acerod, ¿vale? Aquí arriba vemos Rasga Norte. Esto es Kalindor, ¿vale? Reinos del Este, pero abajo, si os fijáis, también sale Pandaria. La verdad es que para ser de la Clásic ya se ve ahí Pandaria. A no ser que lo hayan actualizado, no creo. En la parte aquí de atrás no se ve nada. Se ve un dragón dibujado. Y os voy a mostrar lo que quería mostraros desde un principio. La escena que me ha recordado los dos esqueletos, ¿vale? Voy a tener, creo, que limpiar aquí. Para que no me molesten. Y os muestro esta escena de la cama. Voy a poner así en primer plano. Y se ven dos esqueletos, pero hay un ramo de flores. Están cogidos de la mano, ¿vale? Es rollo... Es muy rollo amoroso, ¿no? Esto. Pero si os fijáis, aquí tiene un puñal, ¿vale? O sea, el del puñal supongo que es el macho y la hembra se ha envenenado, o al revés. Porque aquí esto lila es como un bote, ¿vale? Con veneno. No sé si lo podéis apreciar. Esto es veneno. Aquí está el tapón de la botella. Está como tumbada, ¿eh? O sea, esto es la botella. Esta murió envenenado o murió envenenado. Y este o esta, con un puñal en el estómago. Y aquí un ramo de flores. Vaya muerte, ¿eh? Esto es el amor. Hasta que la muerte nos separe. Ahí está. Vamos a guardar un minuto de silencio. Es broma. Vamos a ver qué podemos ver más por aquí. Nada, los típicos cuadros. ¿Vale? El niño y la niña, que todos los niños y todas las niñas son iguales. Y nada, luego vamos a otro lado, ¿no? Porque aquí ya haré otro vídeo. En la sección de bandas antiguas ya grabaré lo que es Karazhan. ¿Vale? Voy a incluir también Karazhan. De hecho, supongo que el siguiente va a ser Karazhan. Y os mostraré todo lo que vea por aquí. ¿Vale? Mira, esto es una mano aguantando una vela. Es que si te fijas en cosas, te llevas sorpresitas. Muchas sorpresas. Pues bueno, vamos a otro lado. Vamos para allá. Bueno, gente, ahora estoy en páramos de poniente. Concretamente, estoy aquí, muy cerca del faro de poniente. Que para quien no lo sepa, aquí en el faro, aquí abajo podemos encontrar a este NPC, que se llama Capitán Grisillo. ¿Vale? Curioso, está aquí y no hace nada. Pero bueno, lo que os quiero mostrar es un guiño a un personaje de dibujos animados que se encuentra muy cerca de aquí del faro, que es tirando por aquí, por donde estoy tirando yo. Y os voy a mostrar el NPC del guiño. ¿De acuerdo? Para empezar, encontramos esta casa. Y hay una caseta de perro, ¿vale? ¿Por qué la caseta del perro tiene que ver mucho con el guiño que vamos a ver ahora? Es concretamente esta señora que está aquí. Buenas. Que se llama Daphne Fontana. Fijaros bien en el color de su pelo y cómo viste. Esta NPC es un guiño a... No te muevas tanto, coño. Ahí. Quédate. Quédate quieta. Espera a ver si te puedo poner así de frente. Bueno, ya así. Esta es un guiño a Daphne de Scooby-Doo. ¿Vale? La... Os voy a poner aquí la foto. Y es un guiño a Daphne de los dibujos animados de Scooby-Doo. ¿Vale? Por eso han puesto también la casita del perro aquí. ¿Vale? Y está aquí sola. De hecho, no tiene misión. No nos da ninguna misión ni nada. Está aquí. En este huerto todo el día. Y nada. Me voy a conectar con un panda porque os quiero mostrar un guiño también hablando ya de dibujos animados. Un guiño a unos dibujos animados concretamente que no tienen nada que ver con dibujos norteamericanos. Es más bien japonés. Vamos para allá. Bueno, gente. Ahora me encuentro aquí en Pandaria, donde empiezan los pandaren. Concretamente en la isla errante. ¿Vale? Pues bien. Hay una zona que se llama Las Pozas Cantarinas. Que es esta de aquí. ¿Vale? Y aquí hay un guiño a unos dibujos animados que os he dicho antes. Nada más y nada menos que a Rackma y Medio. ¿Vale? No sé si habréis visto los dibujos. Que cuando el personaje se moja, se transforma. ¿Vale? Me parece que el padre se transformaba en un panda. Y él se convertía en... pasaba de chico a chica. Pues esto es un guiño a Rackma. ¿Vale? Cuando nos metemos aquí en las pozas, nos transformamos. ¿Vale? Es referencia a esta serie de dibujos animados que se llama Rackma y Medio. ¿Vale? En esta poza vemos el cartel que se ve dibujada una mofeta. Pues nos transformamos en mofeta. Cuando nos salimos de aquí del agua y nos vamos a la siguiente poza, hay un cartel que hay dibujada una rana. Pues cuando nos metemos nos transformamos en rana. Y esto es un guiño a Rackma, a Rackma y Medio, ¿eh? Es uno de los mangas. ¡Anda! ¡Que me atacan! Me voy a salir de aquí. Que ya os he mostrado el guiño. ¡Uy! No sé si en la otra poza me transformaba en otra cosa. Pero bueno, que sepáis que estas pozas están inspiradas en la serie esta de dibujos animados. Bueno, más bien dicho, manga de Rackma y Medio. ¿Vale? Pues nada, voy a conectar otra vez con el mine. Voy a dejar al level low, que solo he conectado para enseñaros esto de aquí. Porque está solo en la isla errante, donde empiezan los pandaren. Pues lo dicho. Bueno, gente, ya he vuelto a conectar con mi mine. Y estoy aquí donde lo dejé en páramos de poniente. Pero me voy a despedir ya del programa de hoy. O sea, el capítulo de hoy de exploración. Que estoy justamente aquí, ¿vale? Donde hay un remolino. Mira cómo saltan todos los personajes que pasan por él. Mira, yo estoy justo cerca de la torre mortoalerta, ¿vale? Veremos este remolino. Que es cuando lo pasan. Espera, voy a coger la montura por si acaso. Ay, no me ha dado tiempo. Esto mola más hacerlo con la montura. Pero lo que os quiero mostrar, aparte del remolino, que no tenía nada que ver, lo que he aprovechado que estaba aquí, es en este árbol donde encontramos a esta tía que aquí, que es una francotiradora, agente Kernem. ¿Necesitas ayuda? Vale, según he leído en Wowhead, es un agente del SI o algo así, ¿vale? Me parece que es lo de eso del 007 o algo así. Y aquí la tenemos, con su pose, rollo francotiradora. Y está apuntando, a ver dónde apunta. Arriba la torre, en una ventana, supongo. Y es curioso verla aquí escondida. Agente Kernem, miradla. Es curioso, ¿eh? Voy a poner así en primer plano, lo que está tapado con el arbusto este. Ay, que me caigo. Ahí está. Pues con esto me despido ya por hoy. Y nada, gente, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, un like ahí de buen rollo. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo a mi canal, pues nada, es tan sencillo como suscribirse, gente. Pues bueno, gente, hasta entonces, que todo vaya bien. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.